Sí, sí. Nosotras y nosotros hemos podido averiguar, después de recorrer el territorio, hablar con la gente de las comunidades y después, desde las denuncias que nos llegan en todo el año, que esto no se ha disminuido, sino se ha reforzado. Y se ha reforzado aún más porque el gobierno está negando que existen los paramilitares. Y ellos dicen, por voz del comandante de la 17ª Brigada, que ya no existen porque hay una ley que dice así, que no existen. Y entonces se llaman BACRIM y son de criminalidad común, ellos dicen. Pero nosotros sabemos muy bien que ellos siguen patrullando, siguen interveniendo al lado de las fuerzas públicas. Además, cuando la fuerza pública va a parar los campesinos y le dices que tienes que mostrarle su mercado y le va a hacer apoderamiento, y los campesinos se rechazan porque este es ilegal, llegan dos encapuchados y se encargan de hacer lo que tienes que hacer. Y tira a los campesinos de caballo, de la bestia, le regan, como se dice, riegan el mercado, y después le dicen, y esta vez así, la próxima vez le mochamos la cabeza. Y además, nosotros sabemos porque la comunidad lo ha denunciado varias veces y también lo presentó el padre Javier Giraldo en uno de sus últimos derechos de petición, que hay bases paramilitares en las zonas. Y ahora no estoy aquí a repetir los nombres, o si quieren lo hago, pero hemos puesto un mapa en la carpeta que hemos dedicado a ustedes, donde hemos evidenciado todas las bases paramilitares, el puesto de control paramilitares. En apartado. En apartado. En apartado. Y de una puedo decir que nos ha comunicado también en el Cauca, algunas autoridades indígenas con las que habemos interlocuido, que los mismos miembros del ejército de día son militares, y de noche son paramilitares. Específicamente en el municipio de San Francisco. En San Francisco, sí. La base militar de San Francisco. Y lo que nos ha sorprendido es cómo las autoridades que nos hemos encontrado, como el programa presidencial de los derechos humanos, y las autoridades militares, y qué otros hemos encontrado, la Defensoría del Pueblo, pero la Defensoría del Pueblo está mañana, y ellos también en las correspondencias que nos llega, y ellos no entienden por qué la Comunidad de Paz mantiene esta ruptura con las autoridades gubernamentales. Y es absurdo que ellos no lo entiendan, porque siguen poniendo militares para que lo protejan, y fueron los militares lo más que lo han golpeado y masacrados. En el masagro del 2005, del 21 de febrero, donde fueron masacrados ocho miembros de la Comunidad de Paz, entre ellos tres niños, de una, los campesinos que estaban denunciando el ejército y los paramilitares como autores del masacro, el gobierno, encabezado por el Ministerio de Defensa, dijo que la masacre había sido ejecutada por la guerrilla, porque Luis Eduardo Guerra insinúan que era un guerrillero del quinto frente, que tenías que a jugarse al pian de reinserción del gobierno. Y estas cosas han ido avanti por muchos tiempos, a nosotros los internacionales, a mí me llegó un correo, a mi correo personal, que nunca tenía que haberlo el Ministerio de Defensa, me llegó un informe donde estaba el INCITOP, que sería un mapa militar, donde se hacía evidencia que ninguna tropa en aquel día hacía presencias. Y después se verificó, después de las investigaciones, la Fiscalía dictó, resolvió, vi que se trataba de miembro del ejército de la 17ª Brigada, junto con los paramilitares Grupo Heroes de Tolová. Y entonces, ¿cómo podemos pensar que la comunidad va a aceptar esto si no tenemos ni un acercamiento del gobierno para decirle, sí, comunidad, te hemos tracionado, ciudadanos nuestros, tienes razón, te mataron lo que tenían que protegerte. Además salió, hay un capitán detenido por esta masacre, que es el Cavitán Gordillo, y ustedes lo saben mejor que nosotros, y él denunció también a 10 militares para estar involucrado en la masacre, y la jueza emitió una sentencia el 4 de agosto y absolvió a los 10 militares. Una de las justificaciones que más nos aterrizó ha sido la siguiente, no se puede retener culpable de barbarie, porque no está cierto que cuando degollaron y descuartizaron los niños, estaban vivos. Y entonces nosotros hacemos aquí una vez más un apel al gobierno, son ellos que tienen que hacer el primer paso, pedir disculpas a la comunidad, y reanudar la interlocución, que estaba bien viva cuando Luis Eduardo Guerra, y matado en la masacre, estaba interlogiando con la vicepresidencia. Y en este marco él fue matado. Y entonces, el paramilitarismo existe, sigue patrullando con la fuerza pública, sigue esta connivencia, y esto resulta entre las solicitudes que nosotros hacemos en la carta abierta al presidente Santos.